¡Hola amigos! Estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a seguir haciendo las misiones de mundo aquí en Legión. Bueno, la misión que nos toca hoy es desagradable pero útil, donde tenemos que juntar 50 tentáculos de ace-shamana y 10 huevos de araña honda-bill. Bueno, esta misión se hace aquí en Asuna. Tenemos que venir a esta parte de acá. Esta es la misión de mundo que vamos a hacer ahora. Amigos, estos de aquí son los que nos van a dar el huevo de araña de flujo-bill. Vamos a matar antes de que lleguen los demás, donde ya nos da el otro que necesitamos. ¿Dónde está mi mascota? Siempre nos aparece en la mierda esa. Ya. Como ven, me dio 4 huevos de los que necesitamos. Llevamos 6. Como vieron, esos de ahí son los que nos dan los huevos. Nos faltarían 4 y terminamos de completar esos huevos de araña. Vamos a ver si este de aquí nos da algo. Y como ven, nos dio un huevito. 7. Ahora nos faltarían solamente 3. Y vamos a seguir buscando más huevos de araña. Esos que están aquí no sirven para nada. Siempre dice que están en uso, miren. Así que no pierdan el tiempo en tratar de abrirlos. Este también. Ya está en uso. Estos huevos están como buggeados. Bug, 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 bug. Este también nos da huevito, el que aparece acá. El de allá. Voy a ir a ver. Sí, también da este. 9 y nos faltaría solamente 1. Y allá está. Es el que nos falta. Vamos a ir a sacar. Y los huevos ya están completados. Entonces ahora lo que toca es ir a los azayamana. Vamos que son 50. Por aquí es donde aparece. Aquí abajito. Vamos a ver si encontramos alguno. Ahí hay uno de los que necesitamos. Vamos a ir a matarlo. Y como siempre, mi mejor arma está. Como ven, me dio 12 zarcillos de azayamana. Estos son los que nos dan los azayamana para terminar la misión. Ahí arriba tenemos 2. Aquí lo vamos a matar al tiro. Vamos a perder tiempo aquí. Y... 9 más. Llevamos 28. Son 50. Seguimos con este de acá. Y ahí abajo debería aparecer otro más. 35 y vamos. Ya, aquí apareció. El que sale en esta parte. Lo vamos a matar. Listo. Y esto nos dio 7. Ya llevamos 42. Y hemos completado todas. Como vieron, llegamos a los 50 y me han dado una capa de camina suelo. Eso es lo que me dio. Bueno, ahora, antes de irme a otra misión, le voy a tomar el respawn a este. Para ver en cuanto más sale. Y amigos, aquí apareció. El respawn es de... 5 minutos. Vamos a dejar el respawn del... del azayamana en 5 minutos. Bueno amigos, esta ha sido la segunda misión de mundo que hacemos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Gracias por ver el video.